Hoy, como mañana y como siempre, y de enero a diciembre, una cama blanca como la nieve, será nuestro refugio de seis a nueve, de seis a nueve. Tiempo de amor, amor a oscuras, que tan solo un cigarrillo de vez en cuando alumbra. Ese amor que vive en penumbra, que vive en penumbra. A escondidas, tengo que amarte, a escondidas, como un cobarde. A escondidas, cada tarde, mi alma vibra, mi cuerpo arde. A escondidas, cada tarde, te siento piel de ángel. Somos conversación predilecta, de gente que se cree perfecta. Somos de esos amores, prohibidos a menores. A escondidas, por ser como son. A escondidas, tengo que amarte, a escondidas, como un cobarde. A escondidas, cada tarde, te siento piel de ángel. A escondidas, piel de ángel, tengo que amarte, como un cobarde. A escondidas, cada tarde, mi alma vibra. A escondidas, cada tarde, mi alma vibra. A escondidas, cada tarde, mi alma vibra. Me duele más dejarte a ti, que dejar de vivir. Me duele más tu adiós que el peor castigo que me imponga Dios No puedo ni te quiero olvidar, ni a nadie me pienso entregar Sería inútil tratar de huir porque a donde voy te llevo dentro de mí El amor de mi vida ha sido tú, mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz Hice míos tus gestos, tu risa y tu voz, tus palabras, tu vida y tu corazón El amor de mi vida ha sido tú, el amor de mi vida sigue siendo tú Por lo que más quieras no me arranques de ti De rodillas te ruego no me dejes así ¿Por qué me das libertad para amar si yo prefiero estar preso de ti? Quizá no supe encontrar la forma de conocerte y hacerte feliz El amor de mi vida ha sido tú, mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz Hice míos tus gestos, tu risa y tu voz, tus palabras, tu vida y tu corazón El amor de mi vida sigue siendo tú, tu amor de mi vida sigue siendo tú Por lo que más quieras no me arranques de ti Te rodillas te ruego no me dejes así Por más que pienso no puedo entender Por qué motivo te pude perder ¿Por qué de pronto me siento perdido? En la espalda de tu olvido, tu silencio y tu desdén ¡Gracias! 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 Un amor como el mío no se puede acabar ni estando lejos te olvido Y no se puede quemar porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar, porque este amor no es un juego Sueños que son amor, son sueños que son dolor Y yo necesito saber, si quieres ser mi amante Es bonito reír, amar y vivir, todo por alguien Y si es preciso sufrir, llorar o morir, por ese alguien Yo necesito saber, si quieres ser mi amante Yo necesito saber, si quieres ser mi amante Sueños que son amor, son sueños que son dolor Yo necesito saber, si quieres ser mi amante Música Sueños que son amor, son sueños que son dolor Y yo necesito saber, si quieres ser mi amante Vivir o morir, vivir o morir, pero contigo Vivir o morir, vivir o morir, si quieres ser mi amante Vivir o morir, vivir o morir, pero contigo Está amaneciendo Qué paz refleja tu cara cuando duermes Ya es casi la hora de empezar un nuevo día y la verdad Reconozco que no me gusta nada madrugar Quizás sea esa la razón por la que tengo tan mal despertar Te agradezco tanto que cada mañana me regales tu primera mirada Sonrisa y que me digas buenos días mi amor Me encanta mirarte cuando me preparas el café Te preocupas, te preocupas tanto de lo mío Que se te olvida y no te importa que el tuyo se esté quedando frío Siempre piensas antes en mí que en ti, siempre Y no sabes cuánto te quiero Necesito ese beso, ese beso tuyo de ayer, de hoy, de siempre Ese beso que me das cuando me marcho y cuando regreso Cuando llego a casa tarde, cansada y con problemas Y tú me recibes con los brazos abiertos Me ayudas, me oyes y sobre todo me escuchas Y eso alivia mis penas Hoy desperté abrazado a ti Me gustó tanto mirarte Tenías los ojos cerrados en la luz Y la mente abierta a los sueños Tu cuerpo completamente desnudo Mis manos parecían tener alas Se me escapaban, volaban hacia ti Te deseaban Y te acaricié de los pies a la cabeza Una y otra vez No sabes cuánto te quiero Hay veces que no nos hacen falta ni las palabras para entendernos Nos basta con mirarnos Y si por alguna tontería discutimos Acabamos encontrándonos Donde más cerca nos sentimos Más unidos Nuestra cama Si nos va bien o mal Yo a tu lado y tú al mío Juntos Fundidos como arena y cal Como agua del mismo río Hay quien no entiende este amor Hay quien nos da la espalda ¿Qué más nos da? Si tú y yo sabemos Que cuando nos conocimos Decidimos echar el ancla Te he sentido tantas veces Cuando a medianoche te levantas Me miras Y me mimas Como si aún fuera un crío Pareces adivinar Que estoy sintiendo frío Y me echas otra manta Me gusta como me tratas Y me gusta como me amas Eres el mejor regalo Que me ha dado la vida No sabes cuánto te quiero Compartes todas mis cosas Todo lo que se puede sentir Cuando de verdad se ama En esos momentos de entrega Tuya y mía Donde solo hay un testigo Que nos mira Cale y guarda nuestra intimidad Nuestra cama Donde solo hay un testigo Donde solo hay un testigo Donde solo hay un testigo Perdóname Perdóname Si pido más de lo que puedo dar Si grito cuando yo debo callar Si huyo cuando tú me necesitas más Perdóname Perdóname Cuando te digo que no te quiero ya Son palabras que nunca sentí Que hoy se vuelven contra mí Perdóname 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 Si hay algo que quiero Eres tú, perdóname, si los celos te han dañado alguna vez Si alguna noche la pasé lejos de ti, en otros brazos, otro cuerpo y otra piel Perdóname, si no soy quien tú te mereces, si no valgo el dolor que has pagado por mí a veces Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Si hay algo que quiero eres tú, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Y no busques un motivo ni un porqué Simplemente yo me equivoqué Perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Si hay algo que quiero eres tú Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, 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 perdóname Gracias por ver el video Me duele más dejarte a ti que dejar de vivir Me duele más tu adiós que el peor castigo que me imponga Dios No puedo ni te quiero olvidar Ni a nadie me pienso entregar Sería inútil tratar de huir Porque a donde voy te llevo dentro de mí El amor de mi vida ha sido tú Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz Hice míos tus gestos, tu risa y tu voz Tus palabras, tu vida y tu corazón El amor de mi vida ha sido tú El amor de mi vida sigue siendo tú Por lo que más quieras no me arranques de ti De rodillas te ruego no me dejes así ¿Por qué me das libertad para amar? Si yo prefiero estar preso de ti Quizá no supe encontrar la forma De conocerte y hacerte feliz El amor de mi vida ha sido tú Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz Hice míos tus gestos, tu risa y tu voz Tus palabras, tu vida y tu corazón El amor de mi vida ha sido tú El amor de mi vida sigue siendo tú Por lo que más quieras no me arranques de ti Te rodillas te ruego no me dejes así Por más que pienso no puedo entender ¿Por qué motivo te pude perder? ¿Por qué de pronto me siento perdido En la espalda de tu olvido Tu silencio y tu desdén ¡Gracias! 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 Un amor como el mío no se puede ahogar Como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede acabar Ni estando lejos te olvido Y no se puede quemar Porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar Ni perder ni ganar Porque este amor no es un juego Sueños que son amor Son sueños que son dolor Y yo necesito saber Si quieres ser mi amante Si quieres ser mi amante Es bonito reír, amar y vivir Todo por alguien Y si es preciso sufrir, llorar o morir Por ese alguien Yo necesito saber Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Yo necesito saber Si quieres ser mi amante No me estoy ser mi amante ¡Gracias! Sueños que son amor, son sueños que son dolor Y yo necesito saber si quieres ser mi amante Vivir o morir, vivir o morir, pero contigo Vivir o morir, vivir o morir, si quieres ser mi amante Vivir o morir, vivir o morir, pero contigo Está amaneciendo, qué paz refleja tu cara cuando duermes Ya es casi la hora de empezar un nuevo día y la verdad Reconozco que no me gusta nada madrugar Quizás sea esa la razón por la que tengo tan mal despertar Te agradezco tanto que cada mañana me regales tu primera mirada Sonrisa y que me digas buenos días mi amor Me encanta mirarte cuando me preparas el café Te preocupas tanto de lo mío Que se te olvida y no te importa que el tuyo se esté quedando frío Siempre piensas antes en mí que en ti siempre Y no sabes cuánto te quiero Necesito ese beso, ese beso tuyo de ayer, de hoy, de siempre Ese beso que me das cuando me marcho y cuando regreso Cuando llego a casa tarde, cansada y con problemas Y tú me recibes con los brazos abiertos Me ayudas, me oyes y sobre todo me escuchas Y eso alivia mis penas Hoy desperté abrazado a ti Me gustó tanto mirarte Tenías los ojos cerrados en la luz Y la mente abierta a los sueños Tu cuerpo completamente desnudo Mis manos parecían tener alas Se me escapaban, volaban hacia ti Te deseaban Y te acaricié de los pies a la cabeza Una y otra vez No sabes cuánto te quiero Hay veces que no nos hacen falta ni las palabras para entendernos Nos basta con mirarnos Y si por alguna tontería discutimos Acabamos encontrándonos Donde más cerca nos sentimos Más unidos Nuestra cama Si nos va bien o mal Yo a tu lado y tú al mío Juntos Fundidos como arena y cal Como agua del mismo río Hay quien no entiende este amor Hay quien nos da la espalda ¿Qué más nos da? Si tú y yo sabemos Que cuando nos conocimos Decidimos echar el ancla Te he sentido tantas veces Cuando a medianoche te levantas Me miras Y me mimas Como si aún fuera un crío Pareces adivinar Que estoy sintiendo frío Y me echas otra manta Me gusta como me tratas Y me gusta como me amas Eres el mejor regalo Que me ha dado la vida No sabes cuánto te quiero Compartes todas mis cosas Todo lo que se puede sentir Cuando de verdad se ama En esos momentos de entrega Tuya y mía Donde sólo hay un testigo Que nos mira Cale y guarda nuestra intimidad Nuestra calma Y ya no te quiero Trabajar Y ya no te quiero Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que no te quiero ya, son palabras que nunca sentí, que hoy se vuelven contra mí. Perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname. 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 Si hay algo que quiero, eres tú. Perdóname. 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 Perdóname Me duele más dejarte a ti que dejar de vivir Me duele más tu adiós que el peor castigo que me imponga Dios No puedo ni te quiero olvidar ni a nadie me pienso entregar Sería inútil tratar de huir porque a donde voy te llevo dentro de mí El amor de mi vida ha sido tú Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz Hice míos tus gestos, tu risa y tu voz Tus palabras, tu vida y tu corazón El amor de mi vida ha sido tú El amor de mi vida sigue siendo tú Por lo que más quieras No me arranques de ti De rodillas te ruego No me dejes así ¿Por qué me das libertad para amar? Si yo prefiero estar preso de ti Quizá no supe encontrar la forma De conocerte y hacerte feliz El amor de mi vida ha sido tú Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz Hice míos tus gestos, tu risa y tu voz Tus palabras, tu vida y tu corazón Tus palabras, tu vida y tu corazón El amor de mi vida ha sido tú El amor de mi vida sigue siendo tú Por lo que más quieras No me arranques de ti Te rodillas te ruego No me dejes así Por más que pienso no puedo entender Por qué motivo te pude perder Por qué de pronto me siento perdido En la espalda de tu olvido Tu silencio y tu desdén No me dejes así No me dejes así No me dejes así No me dejes así Decirte quiero y decir amor no significa nada Las palabras sinceras las que tienen valor son las que salen del alma Y en mi alma nacen solo palabras blancas Preguntas sin respuesta llenas de esperanza Un amor como el mío no se puede ahogar Como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede acabar Ni estando lejos te olvido Y no se puede quemar porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar porque este amor no es un juego Sueños que son amor Son sueños que son amor Y yo necesito saber Si quieres ser mi amante Es bonito reír, amar y vivir todo por alguien Y si es preciso sufrir, llorar o morir por ese alguien Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Sueños que son amor Son sueños que son dolor Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Si quieres ser mi amante Sueños que son amor Sueños que son amor Son sueños que son dolor Y yo necesito saber Y yo necesito saber Si quieres ser mi amante Si quieres ser mi amante Vivir o morir Vivir o morir Vivir o morir Pero contigo Está amaneciendo Está amaneciendo Qué paz refleja tu cara cuando duermes Ya es casi la hora Ya es casi la hora De empezar un nuevo día Y la verdad Reconozco que no me gusta Nada madrugar Quizás sea esa la razón Por la que tengo tan mal despertar Te agradezco tanto que cada mañana Me regales tu primera mirada Sonrisa y que me digas Sonrisa y que me digas Buenos días mi amor Me encanta mirarte Cuando me preparas el café Te preocupas tanto de lo mío Que se te olvida Y no te importa Que el tuyo se esté quedando frío Siempre piensas antes en mí Que en ti Siempre Y no sabes Cuánto te quiero Necesito ese beso Ese beso tuyo de ayer De hoy De siempre Ese beso que me das Cuando me marcho Y cuando regreso Cuando llego a casa tarde Me cansado y con problemas Y tú me recides Con los brazos abiertos Me ayudas Me oyes Y sobre todo Me escuchas Y eso alivia mis penas Hoy desperté abrazado a ti Me gustó tanto mirarte Tenías los ojos cerrados en la luz Y la mente abierta a los sueños Tu cuerpo Completamente desnudo Mis manos parecían Teneradas Se me escapaban Volaban hacia ti Te deseaban Y te acaricié de los pies a la cabeza Una y otra vez No sabes cuánto te quiero Hay veces que no nos hacen falta Ni las palabras para entendernos Nos basta con mirarnos Y si por alguna tontería discutimos Acabamos encontrándonos Donde más cerca nos sentimos Más unidos Nuestra cama Si nos va bien o mal Yo a tu lado y tú al mío Juntos Fundidos como arena y cal Como agua del mismo río Hay quien no entiende este amor Hay quien nos da la espalda ¿Qué más nos da? Si tú y yo sabemos Que cuando nos conocimos Decidimos echar el ancla Te he sentido tantas veces Cuando a medianoche te levantas Me miras y me mimas Como si aún fuera un crío Pareces adivinar Que estoy sintiendo frío Y me echas otra manta Me gusta como me tratas Y me gusta como me amas Eres el mejor regalo Que me ha dado la vida No sabes cuánto te quiero Compartes todas mis cosas Todo lo que se puede sentir Cuando de verdad se amas En esos momentos de entrega Tuya y mía Donde solo hay un testigo Que nos mira Cale y guarda nuestra intimidad Nuestra cama En esos momentos de entrega En esos momentos de entrega Y que nos da la vida Y que nos da la vida No te pierdas En esas momentos de entrega ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Perdóname, perdóname, perdóname Si hay algo que quiero eres tú Perdóname, si los celos te han dañado alguna vez Perdóname, perdóname, perdóname Si hay algo el dolor que has pagado por mí a veces Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Si hay algo que quiero eres tú Perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Me duele más dejarte a ti que dejar de vivir Me duele más tu adiós que el peor castigo que me imponga Dios No puedo ni te quiero olvidar, ni a nadie me pienso entregar Sería inútil tratar de huir porque a donde voy te llevo dentro de mí El amor de mi vida ha sido tú Mi mundo era ciego hasta encontrar a tu luz Hice míos tus gestos, tu risa y tu voz Tus palabras, tu vida y tu corazón El amor de mi vida ha sido tú El amor de mi vida sigue siendo tú Por lo que más quieras no me arranques de ti De rodillas te ruego no me dejes así ¿Por qué me das libertad para amar? Si yo prefiero estar preso de ti Quizá no supe encontrar la forma de conocerte y hacerte feliz El amor de mi vida ha sido tú Mi mundo era ciego hasta encontrar a tu luz Hice míos tus gestos, tu risa y tu voz Tus palabras, tus palabras, tu vida y tu corazón El amor de mi vida ha sido tú El amor de mi vida sigue siendo tú Por lo que más quieras no me arranques de ti Te rodillas te ruego no me dejes así Por más que pienso no puedo entender Por qué motivo te pude perder Por qué de pronto me siento perdido En la espalda de colpido Tu silencio y tu desdén En la espalda de colpido Por qué de pronto me siento perdido Decirte quiero y decir amor no significa nada Las palabras sinceras Las palabras sinceras las que tienen valor son las que salen del alma Y en mi alma nacen solo palabras blancas Preguntas sin respuesta llenas de esperanza Un amor como el mío no se puede perder Un amor como el mío no se puede ahogar Como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede acabar Ni estando lejos te olvido Un amor como el mío no se puede perder Y no se puede quemar porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar porque este amor no es un juego Sueños que son amor Son sueños que son amor Y yo necesito saber Si quieres ser mi amante Es bonito reír, amar y vivir Todo por alguien Y si es preciso sufrir, llorar o morir Por ese alguien Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Yo necesito saber Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Sueños que son amor Son sueños que son dolor Y yo necesito saber Si quieres ser mi amante Si quieres ser mi amante Si quieres ser mi amante Yo necesito física Y yo necesito ser mi amante A ver con cuidado Sin embargo Yo necesito ser mi amante Si quieres ser mi amante Yo necesito ser mi amante Y yo necesito ser mi amante Si quieres ser mi amante Quieres ser mi amante, vivir o morir, vivir o morir, pero contigo. Vivir o morir, vivir o morir, quieres ser mi amante. Vivir o morir, vivir o morir, pero contigo. Vivir o morir, vivir o morir, pero contigo. Vivir o morir, 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 pero contigo. Y nada madrugada. Quizás sea esa la razón por la que tengo tan mal despertado. Te agradezco tanto que cada mañana me regales tu primera mirada, sonrisa y que me digas buenos días, mi amor. Me encanta mirarte cuando me preparas el café Te preocupas tanto de lo mío Que se te olvida y no te importa Que el tuyo se esté quedando frío Siempre piensas antes en mí Que en ti, siempre Y no sabes cuánto te quiero Necesito ese beso Ese beso tuyo de ayer, de hoy, de siempre Ese beso que me das cuando me marcho y cuando regreso Cuando llego a casa tarde, cansado y con problemas Y tú me recibes con los brazos abiertos Me ayudas, me oyes y sobre todo me escuchas Y eso alivia mis penas Hoy desperté abrazado a ti Me gustó tanto mirarte Tenías los ojos cerrados en la luz Y la mente abierta a los sueños Tu cuerpo completamente desnudo Mis manos parecían tener alas Se me escapaban, volaban hacia ti Te deseaban Y te acaricié de los pies a la cabeza Una y otra vez No sabes cuánto te quiero Hay veces que no nos hacen falta ni las palabras para entendernos Nos basta con mirarnos Y si por alguna tontería discutimos Acabamos encontrándonos Donde más cerca nos sentimos Más unidos Nuestra cama Si nos va bien o mal Yo a tu lado y tú al mío Juntos Fundidos como arena y cal Como agua del mismo río Hay quien no entiende este amor Hay quien nos da la espalda ¿Qué más nos da? Si tú y yo sabemos Que cuando nos conocimos Decidimos echar el ancla Te he sentido tantas veces Cuando a medianoche te levantas Me miras y me mimas Como si aún fuera un crío Pareces adivinar Que estoy sintiendo frío Y me echas otra manta Me gusta como me tratas Y me gusta como me amas Eres el mejor regalo Que me ha dado la vida No sabes cuánto te quiero Compartes todas mis cosas Todo lo que se puede sentir Cuando de verdad se ama En esos momentos de entrega Tuya y mía Donde solo hay un testigo Que nos mira Cale y guarda nuestra intimidad Nuestra cama Donde solo hay un testigo Donde solo hay un testigo